Los juegos de autos han existido desde los orígenes de los videojuegos, y los juegos de Rally en los noventas comenzaron a tener auge. Ahora en Game Over les traemos la reseña de dos juegos tipo Rally que ya pueden adquirir. El primero de ellos es Sebastian Love Rally Able de la compañía Milestone, el cual pretende ganar adeptos por su estilo de juego y sobre todo con los extras que tiene. Para empezar tendremos la opción de Love Sparings, aquí podrás ver la historia del protagonista desde sus primeras competencias en 1998 hasta Pikes Peak en el 2013. Esta opción la recomendamos simplemente para llevarte de la mano en el mundo de las competencias del mundo Rally, y así te acomodes con el tipo de conducción que se requiere. Aquí no es simplemente rebasar, aquí los derrapes y la velocidad te harán campeón. Trayectoria será un modo historia del juego, donde nueve tipos de eventos te harán ir desde un debut hasta un love experience. Modo rápido es la mejor forma de disfrutar el juego, para probar el Rally Cross, Pike Peak o una prueba cronometrada. Garage es para modificar tu auto, tu equipo y tu concesionario. Multijugador es para enfrentarte vía online con otros gamers, recuerda que debes de tener PS Plus o Xbox Live. Este juego cuenta con doblaje al español, el cual no es castellano, así que se agradece. Es ampliamente recomendable para novatos. Lo encuentras en PS4, Xbox One y PC. Ahora vamos con Theert Rally, desarrollado por Codemaster, que ya cuenta con varios años en el desarrollo de videojuegos tipo Rally. Si deseas un juego para los ya conocedores del Rally, este título es para ti. Y aunque no cuente con doblaje al español, tiene lo que todo novato desea, un tutorial donde explique a detalle los tecnicismos del Rally, pero sobre todo el contar con los mejores autos. Así que vamos a ver qué tiene este nuevo juego. Para empezar, recordemos que ya no se cuenta con la licencia de Colin Murray, pero eso no demerita el tener las mejores rutas y las mejores pistas. Los modos de juego que tendremos en Theert Rally son carrera, que ya se divide en campeonatos y eventos, incluyendo los online. Así que acostúmbrate a quedar en las mejores posiciones para obtener puntuación CR para adquirir mejores autos y mejores habilidades. En Theert Rally se cuenta con la licencia de la FIA, World Rally Cross Championship, organizada por la bebida Monster Energy. Las ligas que tendremos en este juego son Rally, Hill Climb y Rally Cross. Algo que ya observaron es que Theert Rally es superior gráficamente por sus excelentes detalles en la naturaleza y sobre todo en los autos. Team Management te dejará elegir a tu equipo, así que observa cómo van tus puntuaciones CR, ya que los mejores mecánicos regularmente cobran caro. Podremos obtener 47 tipos de autos y sin duda es una excelente cantidad, todos ellos con sus características especiales. Theert Rally lo pueden comprar para PlayStation 4, Xbox One y PC vía Steam. Y aquí en Game Over lo recomendamos a los fanáticos de la franquicia. Es un diálogo con la pista, los ruidos y las vibraciones. Mientras alcanzas el límite intentas comprender si puedes seguir avanzando. Palabras como campeón o leyenda no significan nada si no tienes la voluntad de establecer nuevas metas. Por eso, cuando cruzas la última línea de meta, ya sabes cuál será tu próximo desafío. Encontrar un piloto novato, el mejor del montón, uno que esté listo para ir más allá y superar sus límites. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!